Hola, hola mi gente bonita, mi gente emprendedora, yo soy Liliana de Embroid Print Now y hoy les voy a dar otra vez, otra clase express con referente a las personas que están empezando en esta industria de los bordados y los estampados y que quieren saberlo todo. Bueno, si ustedes se encuentran al final de este video que es nutricional para ustedes, este cerebrito, el de ustedes me refiero, que es de su agrado y aprendieron algo, por favor, denle un dedito arriba, suscríbanse a nuestro canal, nos ayudarán mucho y denle a la campanita para que YouTube haga su magia y les participe cuando tengamos videos nuevos. Y otra cosa, si te quieres suscribir a nuestro grupo de bordados industriales USA, es un grupo de Facebook privado, ahí te esperaremos. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, en realidad, ha llamado a mi atención la cantidad de personas que me escriben preguntándome o pidiéndome que les ayude con el arte del diseño que están empezando, con el que les digitalice. Yo ya les dije a ustedes en muchos de los otros videos que yo no soy una digitalizadora. A mí lo que me gusta y lo que practico en los últimos años, en muchos de los años, es la operación de las máquinas, la operación del negocio y todo lo demás. Las digitalizaciones yo se las dejo a los expertos, porque la verdad hay muchísima gente de allá afuera que es experta. Sí sé hacerlo, sé manipularlo, pero no me dedico a eso. Y les voy a decir por qué. Y es lo que quiero que en esta clase express sea importante para ustedes, porque todo no se puede hacer. Es como el panadero que está cocinando dos o cinco turquís. Un panadero cocinando turquís. Sí, sí puede cocinar un panadero turquís. Ok, un panadero cocinando turquís. Cocina cinco. Adivina cuántos le van a quedar mal cocinados o cuántos se le van a quemar. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca, poco aprieta, dice el refrán. Y bueno, entonces, lo importante aquí de todo esto, de cuando comienzas un negocio debordado o estampado, es lo siguiente. Tienes que concientizarte con lo que puedes hacer. Posiblemente puedes tener muchas capacidades para hacer muchas cosas, pero no todo lo podemos hacer. Es muy difícil, la verdad. Se necesita de mucha energía, de un ímpetu muy grande, de muchísimas cosas, muchos factores que influyen para poder hacer todo esto. Recuerden, somos seres humanos, no somos perfectos. Somos perfectos en lo que somos, pero no somos perfectos en lo que podemos aprender y lo que queremos hacer. No hay perfección en eso, o por lo menos ese es el concepto para mí. Uno puede cada día ir perfeccionándose, por decirlo así, pero la máxima perfección de esto no hay. Y bueno, regreso al tema de cuando tú compras una máquina bordadora. Lo principal, lo principal es aprender a usar tu equipo, sea el que sea que compres. Aprende a usarlo, las máquinas bordadoras caseras, semi-industriales e industriales. Lo importante de cada una de ellas es que tú las sepas operar. O sea, no operar como opera un doctor. Que las sepas manipular, que las sepas usar. Y allá afuera hay cantidad de videos, hay muchísima información de cómo hacer las cosas. Y si no, tu maquinita vino con un manual. Lee tu manual. La mayoría de nosotros no nos gusta leer los manuales. Y sí, yo entiendo, yo tampoco los leo. A mí tampoco me gustan. Pero si tú te quieres perfeccionar en la industria del bordado, o por lo menos quieres ser bueno en la industria del bordado, o en cualquier cosa que tú hagas, bordado, estampado, vinil, o sea, lo que sea que fotógrafo, lo que sea que tú hagas, aprende a usar tu equipo. Ese es el que te va a dar los dolaritos. Y si tú no lo aprendes a usar, ese no te va a dar ni un centavo. Pero dolores de cabeza son los que te van a dar, porque tú cada vez que lo veas a decir, ¿y cómo a qué horas voy a aprender a usar esto? Entonces no queremos eso. Entonces, mi mayor recomendación para ustedes es, aprende a usar el equipo. Aprende a usar la bordadora, toda su manutención, todas sus cosas preventivas para que tu máquina no se dañe. Cómprate tu programa de bordados, el que puedas, este, comprarte. Está Embrillas Esenciales, está Wilcons, está Chroma Blast, hay muchísimos programas allá afuera. Ninguno de ellos me está patrocinando. Recuerden, a mí no me patrocina nadie. Todo lo que yo menciono en este canal es porque yo sé que son buenos, están en el mercado, y pues el bolsillo de todas las personas no es el mismo. Entonces uno consigue lo que a uno más le gusta, lo que más le acomoda, y lo que está al alcance para cada uno de nosotros. Entonces mi mayor consejo, les vuelvo a repetir, es aprendan a usar su máquina. A quien ustedes les compren sus máquinas, esas personas les tienen que enseñar porque ustedes están pagando por la máquina. Si ustedes tienen que pagar un curso, recuerden, si ustedes tienen que pagar un curso especial para poder usar esa máquina, háganlo, háganlo, tomen todo lo que tengan que tomar para poder usar esa máquina porque esa máquina, después de que ustedes la aprendan a usar, ella te va a devolver ese dinero que tú invertiste en tu educación personal para poderla usar. Recuerden, estas son un vehículo, ellas son un vehículo, ellas son un banco, si ellas están paradas como ahorita están ellas aquí paradas, no haciendo chi-chi-chi-chi, moviendo esas agujas y esos hilos pasando por dentro de ellas, ellas no te están produciendo dinero. Entonces tú lo que necesitas es educarte tú primero para que ese artefacto, ese equipo, esa inversión, porque es una inversión, te produzca dinero después de que tú sepas. Y ese es mi mayor consejo realmente para las personas que entran en este mercado. Entonces, con referente a la digitalización, no es fácil. Lo hacen hacer fácil, pero realmente no es fácil. Y les voy a decir por qué. Todos los programas habidos y por haber tienen un tiempo el cual tú tienes que estudiarlo y aprenderlo. Y no solamente eso, cada seis meses o cada año o algunos programas, cada tres años hay actualizaciones. Pues fíjate que tú cada ese determinado tiempo tienes que aprender a lo nuevo. Entonces te la pasas el resto de tu vida aprendiendo y haciendo todas estas cosas. Y dices tú, bueno, ¿y en cuándo voy a parar de aprender? En realidad el ser humano no para de aprender nunca. O sea, yo no paro de aprender nunca. Espero que tú tampoco. Porque si paramos de aprender, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces me salió un poquito del tema. Entonces, una vez que ustedes compren su programa, porque se tienen que comprar cualquier programa, aprendan a usar lo básico. Como digitalizar letras, como digitalizar en automático. No todos los logos quedan bien en automático. Ellos tienen opciones para hacerlos. Pero aprendan a lo fundamental del bordado. Y dejen el resto para los profesionales del bordado. Esas personas que llevan 10, 15, 20, 30 años en esta industria perfeccionándose. Porque lo único que hacen es digitalizaciones, ponchados. No sé cómo más le llaman en el resto del mundo. Pero ustedes entienden. Búsquense uno bueno. Sáquense ese dolor de cabeza y perfeccionense en el uso de su equipo, en la producción del producto. Que ese es el que realmente le va a dar el dinero que usted necesita para sacarlo del apuro, para hacerlo crecer, para ese viaje a las Bermudas, para ese Tesla que se quiere comprar, para esos 15 años que le quiere pagar a su hija, para la boda que le quiere regalar a su hijo. O sea, por favor, perfeccionense en su equipo. Ellos son el puente para todas esas cosas que usted más adelante quiere lograr. Y deje que los expertos de la digitalización del ponchado le ayuden. Señores, señoras, todas estas personas no cobran demasiado, no son careros. Ellos cobran por su trabajo, sí, pero no son careros. Ellos son los que ayudan, por lo menos a este negocio, sí. Las personas que digitalizan para mí son las que ayudan a este negocio. Porque yo aprendí que no puedo aprender a hacerlo todo. Tengo que delegar y el éxito de este negocio es por eso, porque yo aprendí a delegar. Me pegué duro en la cabeza, sí, porque yo quería hacer todo. Yo quería hacer multitask, multiuso, yo quería todo. Pero eso era hace muchos años atrás. Cuando yo aprendí que el secreto es, ese es el secreto, clase express, el secreto es aprender a delegar, aprende a delegar. Si un diseño, vamos a decir, un diseño como este, por decirlo así, tu digitalizador te cobra, dependiendo en la parte del mundo que se encuentra y la cantidad de puntadas, tres dólares. Y tú estás por decir aquí en Estados Unidos, si tú le cobras a tu cliente la digitalización, como la cobro yo, como la cobra cualquier persona, ese es otro tema para otro día, de cómo saber cobrar bien las digitalizaciones al cliente. Si él te está cobrando tres dólares por un diseño que tiene, no creo que por este cobren tres dólares, pero digamos que no tenga tanto relleno y este tenga unas 7 mil puntadas, 7 mil puntadas o 10 mil puntadas y te cobran tres dólares y tú estás cobrándole a tu cliente la digitalización a un buen precio para que tu negocio crezca, porque recuerden, esto es un negocio, esto no es una beneficencia, esto no es solamente que tú vas a ayudar a tu cliente, esto es para que tú hagas de este, un estilo de vida, si en vez de ir a trabajar a otro, tú trabajas para ti, tú vas a producir tu dinero, pero a tu precio, no regalando el trabajo, porque pues entonces ya no tiene sentido. Entonces, ¿dónde está el que pagas una máquina 15 mil dólares o 14 mil dólares o 8 mil dólares y la digitalización se la regalas y le cobras al cliente 5 pesos? O sea, ¿dónde está tu dinero? No, tienen que aprender a hacer todas estas cosas. Entonces, allá afuera hay muchas compañías que hacen las digitalizaciones, que te las hacen y tú simplemente tienes que mandarle las especificaciones a ellos. Si es un buen digitalizador, muchas de las veces lo único que te va a preguntar, ¿en qué lo vas a bordar? Y si no te lo pregunta, tú tienes que dejárselo saber, porque no todas las digitalizaciones sirven para todas las telas, a no ser de que tú eso lo sepas y tú lo configures en tu programa de bordados. Entonces, si ustedes no saben eso, déjenselo a los expertos, no se quiebren la cabeza, dedíquense ustedes a publicar lo que hacen, a publicitar su negocio, a aprender a poner bastidores, a comprar los materiales adecuados, a hacer muchos ejemplos, para que cuando te llegue ese producto, ese logotipo, esa compañía que tú manifestaste, que tú quieres que te mande a trabajar, o que te ponga a trabajar, que te dé trabajo, tú estés listo. Porque si tú no estás listo, no vas a poder hacer nada. Así que, muchachos, muchachas, señores, señoras, por favor, aprendan a delegar, no lo podemos hacer todo. Yo todavía estoy aquí, y yo sé que cuesta, pero yo todavía, hay ciertas cosas que las hago, pero las demás las delego, porque no hay tiempo en el mundo que te permita poder hacer todo. En el caso de ustedes, ser madres o padres, atender tu casa, atender a tu esposo, atender a tus perros, atender a tus familiares, atender a tu negocio, cuando hay tiempo para ti, cuando tú aprendes a delegar. Así que, ese es el mejor consejo que les puedo dar. Y si ustedes han encontrado que este video es útil para ustedes, por favor, dedito arriba, nos ayudarán muchísimo. Suscríbanse al grupo también de Facebook, de Bordados Industriales USA, para que puedan compartir lo que hacen, para que puedan preguntar, para que puedan ver lo que las demás personas hacen, y para que, no sé, seamos amigos, seamos amigas, lo que ustedes quieran. Esta es la mejor clase express que les puedo dar en cuestión a este tipo de negocio, porque no todo lo podemos hacer. Las digitalizaciones allá afuera, las hacen muy económicas, y esa gente también necesita trabajo. No solamente nosotros, ellos también. Ellos son el puente para tu éxito. Y si tú no buscas una persona que realmente te ayude, y te lleve de la mano a cómo hacer las cosas, tú solito, tú solita, no vas a poder. Te lo digo por experiencia, porque yo estuve ahí, y fueron días de dolores de cabeza, de llorar, de empresas grandes que las perdí. Sí, en serio, las perdí, porque yo quería hacer todo, porque cuando yo mostraba la digitalización que había hecho, era un desastre. Y llegó a haber en ese tiempo, una persona que me dijo, de una compañía grande que me dijo, disculpa, nosotros no podemos trabajar contigo, tú eres todavía una novata. Y sí, y yo lo entendí, y fue cuando dije, wow, wow, y le dije a la persona, le di las gracias, le dije, muchísimas gracias, por la despertada que me acaba de dar, porque toma mucho valor para que uno lo diga. Y si ustedes aprenden a hacer eso, van a ser muchísimo más grandes. Así que por favor, no pretendan querer hacer todo, porque no se puede. Esta industria, acuérdense que es muy grande, y sigue creciendo. Esta es una industria de, ¿cuántos es? Es 32 billones, no millones, billones. Y para este año, 22, aproximan que llegue a 52 billones. Así que muchachos, muchachas, señores, señoras, señoritas, niños, los jóvenes que están allá afuera, que quieren de hacer de este tipo de negocio, algo lucrativo, aprendan a usar su equipo primero. Dejen, dejen la digitalización y el arte para un profesional. Cuando ustedes ya estén diestros en esta parte de acá, y en toda la producción de su equipo y todo lo demás, si todavía quieren ustedes aprender a usar el programa de bordados, empiecen a tomar clases, empiecen a mejorar en ese lado, y poco a poco ustedes se van a dar cuenta que lo que les dijo esta persona aquí, o sea, Liliana les dijo, es la verdad. Así que, con esto culmino, esta clase express, de, ¿cuál es el título que le iba a poner? Ya ni me acuerdo, pero bueno, de querer hacer todo, de, de, ustedes saben a lo que me refiero, pero ya me quedé hasta sin palabras. Y bueno, gracias, nos vemos en el próximo video, este es Liliana, suscríbanse a nuestro canal nuevamente, y los veo en la próxima. Espero que esta clase express les haya gustado, que los llene, los empodere, y los lleve al éxito que cada uno de ustedes se merece. Muchos besitos y nos vemos en la próxima. Adiós.